Hola, buenas. Aquí seguimos con la parte 11. Estamos encerrados en la cárcel después de que nos ha despachorrado aquel matón. Así que nada, vamos a hablar con el golotón este. Siempre está comiendo el cabrón. Joder, qué maja. Eso es amor. Así que me ha dejado una carta, vamos a leerla. ¿Quieres leerla? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vas a ver qué hacer y tal y no perderme. Vale. Es que había que hablar con él para que te dijera lo de la carta y te abriera el hueco este de aquí abajo. Bueno, algo que se me olvidó comentar en las partes anteriores, no cambié el arma de Kim, o sea, la espada de Kim, por una que se consigue donde está el tío con el dragón. En la parte de abajo puedes cambiarla por otra arma. No la cogí porque a mí personalmente no me gusta. Parece que es un arma que, vale, cuando menos nivel es más fuerte, pero como cojas por accidente... Hostia, como cojas por accidente cristalitos tienes que dejarte pegar y no sé yo si eso es muy bueno, vamos. Y para hacer lo mismo que hago con esta, aquí está la entrada donde está la madre de Sue. Oye, joder, se me va el puto dedo. A ver... Joder, qué majo. Y nos da la máscara Mimiga para que los Mimigas nos puedan hablar, sin que sean condenados a la cárcel o a saber qué más. No, no te sigo. Vale, ahora hay que ir a buscar en las personas, hay que hacer antes un par de cositas... Para conseguirlo. Oh, jodio con toda mi alma estos bichos. Ya loco, es que le cago en la leche. Bueno, y como podéis ver ahora... No va a cargar este. Se puede hablar ahora con los Mimigas. Aunque están todos convencidos de que es algo parecido a un salvador. A ver, antes tengo que ir a buscar el aspersor roto. A ver si llego. Ojo, menos mal que salta bastante. A ver... Aquí estamos. No es la máscara en recuerdos de forma en los que ya no me traemos. Sé que esologa. Hay que ir a buscar el tipo de sucesor roto. No lo sé si me quiere. Me describeda que no quiero decir que es importante con el sistema. Lo que se puede hacer es que no lo evalias. No. ¿Para eso? De nuevo, ¿alguien? No lo has hecho. Paso que no lo ha ocurrido. No creo que no hay que ir a buscar. No lo voy a buscar. No hay que tener alguna de esas cosas. No veo, se me voy a buscar por este lado, no me esperaba. Es que va todo motociclado Me encanta esta arma Es que me encanta Madre mía Y con esto ya tiene listo el... Bueno, espera, antes hay que hablar con el perro que nos hemos encontrado antes Vale, sé dónde está, tranquila Me encanta la máscara, mi amiga Va, pasamos No sé yo si es bueno pasar Sí, es bueno pasar ¿Qué tal, Eton? No sé Como si estuviera transformado en un perro, yo también me escondería como un cabrón Sakamoto La verdad es que poner la música de la intro en esta zona es un poquito raro No sé Se podían haber currado alguna nueva Voy Bueno, primero guardar Que me encanta guardar Y a dormir Tengo que recargar las pilas Y full vida por lo que veo Quiero mi check pack Gracias Y le devolvemos también la máscara a mi amiga Y como podéis ir leyendo Ya estamos Súper cerca Del... Del Tostop Que ese sí que nos va a hacer sudar tinta Bueno, me va a hacer sudar tinta Aunque antes me tengo que acordar que Aquí... A ver Ahí estamos La verdad es que eso rojo no sé si al tocarlo al contacto hace caput Pero mejor no acercarme A ver Y tranquilos, el cohete volverá Aunque ahora que me fijo Voy a equiparme el check pack Antes de que pase algo malo Que si que parte lo sé Una baja jodido A ver Cago en la leche Me quieren muerto, no Vamos a guardar Que como tenga que repetir toda esta mierda Bueno, después de esta cueva Ya estamos Ya nos enfrentamos Contra el doctor Que peligro los Los putos pinchos De los De las narices Vamos, vamos Podemos No Es que tengo que estar atento De los bichos De las Cotitas De los De las narices La verdad es que no sé Si tengo ganas de decir De los cojones No sé por qué no lo digo Oh no Bueno, mientras no me bajé En el arma más De nivel 1 Ahí voy a intentar Llegar con la máxima vida Ah, no No, 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 no Tengo que ir a lo seguro Aunque Aunque para mí Lo seguro Es seguro Matarme No Aquí no Ya nada No Hostia Tío La muere Jodío No sé qué haría Sin este jackpack Bueno, sin morir Voy a coger los cristalitos O que vamos Eso es como casi no coger Dios, qué gozada Uy Muele jodío Bah, no creo que salte Hostia Pues ha saltado No Hostia, es verdad Es verdad Es verdad Esta parte no Corre Ay, por Dios Que no voy a llegar Y ahora No me acordaba Que no tenía nivel 3 Por lo cual No los mando De un disparo Ya con esto Nos ponemos A full vida En un momento Un momento Que miro la hora Vale Me queda un minutito A ver si Puede llegar al final Es que no sé Si A poner alzapepinos Ya toma por culo Ala, ala Masacre y destrucción Bueno Y con esta estatua Tokutre Nos despedimos Así que nada Si os ha gustado Suscribiros Comentar Y esas cosas Bye, bye